¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir la información. Mucho se desprende del ámbito internacional. El sí al referéndum en Cataluña que busca justamente independizarse del Estado español. En instantes vamos a hablar de esto y también de una nueva masacre en esta oportunidad en Las Vegas. Hasta el momento se contabilizan 50 víctimas fatales y más de 400 heridos en una masacre sucedida este fin de semana. Además tenemos también títulos del ámbito provincial y nacional. Arrancamos como siempre con los títulos más importantes de esta jornada. Bienvenidos. Se los decía, masacre en Las Vegas. 50 muertos y más de 400 heridos en el peor tiroteo de la historia de Estados Unidos. Un hombre abrió fuego contra una multitud durante un concierto de música country al aire libre en esa ciudad del estado de Nevada en Estados Unidos. El ataque fue cometido desde un hotel vecino al lugar del recital por un hombre armado con un fusil ametralladora que fue luego abatido por las fuerzas de seguridad. El atacante fue encontrado por la policía y fue abatido por los disparos de los agentes. El grupo terrorista ISIS se adjudicó en las últimas horas la masacre. Más títulos del ámbito internacional que hoy toman los medios en el mundo y también en Argentina. Referendo catalán. El gobierno independentista anunció la victoria del sí en el referendo del que participaron 2.26 millones de personas. El 90% de las cuales votaron por el sí a la secesión de la región de Cataluña. Con el resultado oficial que se obtendrá en los próximos días, se podrá disponer de la independencia en un lapso de 48 horas en el caso de que el sí resulte ganador. El gobierno de España consideró ilegal el referendo. Y si hablamos de la provincia de Mendoza, el gobernador inaugura en estos momentos obras en San Rafael. El mismo día en que el departamento celebra su 114 aniversario, Cornejo realizará varias inauguraciones y anuncios de obras también. Las más importantes serán la inauguración de la planta de tratamiento de fluentes cloacales de Cuadro Venegas. Allí en ese departamento, también una comisaría comienza a funcionar desde hoy y se anunciará el proyecto de ampliación del Hospital Chestakov en ese departamento en San Rafael. Bienvenidos. Nuevamente recuerden nuestros medios de contacto www.unidiversidad.com.ar para vernos a través de streaming de cualquier parte del mundo y también estamos en las redes sociales Facebook, señalú.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV. Arrancamos con el desarrollo informativo. Vamos a hablar de una nueva línea de créditos dentro del sistema Procrear. Esta posibilidad que permite que las parejas jóvenes, por ejemplo, recién casados, puedan tener su primer vivienda. Ahora, abrió este lunes la posibilidad de la inscripción online para interesados en obtener su primera vivienda propia, como les contábamos. ¿Qué dijeron las autoridades? Es un crédito destinado a generar inclusión financiera. Apuntamos a los jóvenes que tienen su primer trabajo, monotributistas o un empleo no registrado. Atención con eso. También, obviamente, pueden postular a aquellos que tienen trabajo formal, pero aquellos que no, fundamentalmente, monotributistas o un empleo no registrado. Esto lo planteó el subsecretario de Trabajo, Iván Kertz. El plan contempla 40.000 beneficiarios que deberán ahorrar durante 12 meses, en un plazo fijo uva, al menos el 5% del valor de una propiedad nueva o usada, de hasta 1.200.000 pesos. Y van a recibir un subsidio no reembolsable por parte del Estado Nacional de hasta 240.000 pesos. Lo más importante son los requisitos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una persona joven para poder acceder a este plan? Bueno, lo vamos a compartir en la siguiente placa. Deben tener entre 18 y 35 años para poder postular y obtener un crédito hipotecario. Vayan tomando nota. Es para jóvenes monotributistas, como le contaba, con empleo no registrado o trabajo formal. Cualquiera de esas tres posibilidades son accesibles para este crédito. Deben poseer ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de 17.720 pesos como mínimo hasta 35.000 pesos. La inscripción allí está a través de la página www.argentina.gob.ar y allí entran al segmento que dice Procrear. Esta inscripción va a estar abierta hasta el 15 de noviembre. Desde hoy hasta el 15 de noviembre en esa página se pueden inscribir todos aquellos que lo deseen. Y los beneficiarios, allí de hecho estamos viendo la página oficial de argentina.gob.ar en el segmento Procrear con todas las líneas que ofrece este sistema. Los beneficiarios serán seleccionados por puntaje. Las personas con hijos, familiares con algún tipo de discapacidad o que se hayan anotado en algún llamado anterior, bueno, van a ser los que tengan el mayor puntaje. Los que sean seleccionados en primer lugar en la lista. Pero bueno, todos pueden postular y sobre todo aquellos que tengan el sueño de obtener la vivienda propia. Vamos a hablar de títulos del ámbito internacional ahora porque ayer se cumplieron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Este joven artesano que el 1 de agosto fue parte de una movilización, de una protesta mapucha. Allí actuó a Gendarmería y desde ese entonces desapareció Santiago Maldonado. La movilización se realizó en distintas provincias de nuestro país y el gran orador fue el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, que leyó una carta muy emotiva para Santiago. La cobertura la vemos. ¿Últimas investigaciones al tema del cambio del juez? Por lo menos lo veo que hubo un cambio en la parte humana. El tema de la causa todavía no puedo decir nada. ¿Cómo continúa la búsqueda? Yo el martes me voy a reunir con el juez, así que ahí mirá, decir cómo sigue todo, qué es lo que se estuvo haciendo en esta semana que ya se hizo cargo. ¿Qué esperas del gobierno de ahora en más, después de la plaza? Que recapacite un poco y vea que hay gente, que no es un número todo esto, ya somos personas, entonces que empiece a aplicar los derechos humanos como corresponde. Bueno, eso fue lo que sucedió en el ámbito nacional de la información, esta movilización al que llamaron en un principio actores de la República Argentina, pero a la cual se sumaron después muchos ciudadanos argentinos. Vamos a hablar de deporte, como todos los lunes, porque ya está con nosotros a través de videollamada nuestro compañero de tareas y periodista deportivo Gastón Lucero. ¿Cómo te va, Gastón? Bienvenido. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, por supuesto, arrancando esta semana. Buena semana también para usted. Y vamos a hablar de Godicruz Antonio Toma, ¿no? Porque esta noche se enfrenta con Newell's. Así es, empezamos hablando de la Superliga, porque Godicruz tendrá un partido difícil, visitará en Rosario a Newell's, partido que, si uno se pone a analizar la previa, a Godicruz le ha costado muchísimo en condición de visitante, recordamos que perdió ante Atlético Tucumán en la fecha número 1, fecha número 3, perdió con Boca 4-1 la recordada goleada de la Bombonera, y ahora le toca salir de nuevo de Mendoza para jugar con Newell's. En el caso de la condición de local ha ganado, le ganó Independiente y le ha ganado a Talleres de Córdoba, lo cual en casa a Godicruz no le cuesta tanto. Con respecto justamente a este partido y analizando la formación, va a repetir el equipo que le ganó entre semana el miércoles pasado, justamente a Banfield en Copa Argentina, partido que se jugó en Córdoba, mismo equipo va a parar Mauricio Larriera para enfrentarse a Newell esta noche, a partir de las 21.05 en el Corozo del Parque. Muy bien, ¿cómo se encuentra en la tabla de posiciones Godicruz Antonio Toma? Hoy Godicruz tiene solamente 6 unidades, recordamos que el puntero es Boca con 15 puntos, y que pasadas 5 fechas, obviamente Godicruz tiene una fecha menos, porque juega esta noche un partido menos por disputar, que va a ser justamente esta noche, y a partir de ahí Godicruz si llega a ganar, se metería o se prendería muy cerca de los puestos, por lo menos de los que están arriba, se quedaría a solamente 6 puntos de lo que vendría siendo la cima del campeonato. Godicruz en cuanto a los promedios, si me preguntas por eso, está bien, está holgado porque tiene varios equipos por debajo, y no es algo que preocupe en esta temporada, sí preocupa que tiene que sumar mucho para arrancar un 2018 más tranquilo con respecto a esto, al tema de los promedios. Muy bien, te cambio de tema Gastón, vamos a volver a hablar esta semana del seleccionado argentino, porque el próximo jueves se enfrenta con Perú, por una fecha más de las eliminatorias sudamericanas, camino al Mundial Rusia 2018. Así es, hoy para la selección argentina, tanto para Jorge Sampaoli, el cuerpo técnico y los jugadores, es la final del mundo, lo que va a pasar el día jueves, a partir de las 20.30 en la bombonera, en la cancha de Boca, se cambió el lugar, lo habíamos dicho previo a semanas anteriores, a que se había cambiado el lugar, se va a jugar en la bombonera, partido clave, si los hay, ¿por qué? Porque Argentina juega con Perú, hoy Perú está en zona de clasificación, está cuarto en la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas, y estaría consiguiendo uno, el último lugar, que tiene que ver con la clasificación de forma directa, recordamos que el quinto jugaría un repechaje con Nueva Zelanda, Argentina está en esta posición, está quinto, debe ganar en este partido con Perú en condición de local, y esperar que pierda Ecuador, ¿por qué digo que pierda Ecuador? Porque en la última fecha define en Quito, Argentina, lo que vendría siendo la fecha 18 de estas eliminatorias. El día jueves, 5 de octubre, a las 20.30 horas, va a estar jugando Argentina con el conjunto de Perú. Si tuviésemos que hacer un repaso de lo que fue la semana para la selección argentina, se dio a conocer la lista de convocados de los que están en el fútbol local. Aparecen algunas sorpresas, como es el caso de Milton Casco, el lateral izquierdo de River, que va a estar o está en la nómina de jugadores que van a estar disputando los dos partidos de eliminatorias, y también aparecen varios jugadores, como es el caso de Enzo Pérez, el mendocino que no estaba, o no ha estado por lo menos en las convocatorias anteriores, va a estar en estos dos partidos con Perú y Ecuador, y ya terminamos de delinear con jugadores como Benedetto, que estuvo también en las convocatorias anteriores, al igual que la Ucha Costa, también va a estar el otro jugador que tiene que ver con Boca Juniors, que es Pablo Pérez, otro de los jugadores que va a estar dentro de lo que tiene que ver con los jugadores citados del fútbol local, a esta serie de eliminatorias que va a ser el día 5 de octubre y el 10 de octubre ante Ecuador en Quito. Bien, entonces, un poco para resumir, dos próximas victorias lo clasificarían al seleccionado argentino para el Mundial independientemente de los otros resultados, ¿no? Tiene que ganar los dos partidos, si gana los dos partidos, mirá, yo me conformo con cuatro puntos, si me pongo a sacar cuentas, si Argentina saca cuatro puntos, clasifica de forma directa, en lo que estoy haciendo es futurología, me la estoy jugando, Lucas, en esto tiene que ser claro, me estoy jugando que con cuatro puntos Argentina se podría clasificar de forma directa al próximo Mundial en Rusia. Ese es el deseo, no solamente del plantel y del cuerpo técnico, sino de todos los argentinos que nos gusta el fútbol. Muy bien, quedó grabado, entonces, su segmento de futurología, Gastón Lucero, así que, bueno, esperemos, además, por todos los argentinos que sea así. Un abrazo grande para usted, gracias por estar con nosotros este lunes. Antes de despedirme, te doy un adelanto, voy a estar en Buenos Aires, así que me van a poder usar desde Buenos Aires porque voy a hacer cobertura del partido entre Argentina y Perú. Bueno, genial, por supuesto, una muy buena noticia para nosotros, que la pase muy bien, aproveche también para hacer un poco de turismo allí en Buenos Aires. Vamos a intentar. Gracias, Lucas. Buenas tardes. De lo que vamos allí con nuestro compañero de tareas, Gastón Lucero. Bueno, la previa de lo que va a ser el encuentro de Argentina este próximo jueves por una fecha más de las eliminatorias sudamericanas con Perú. Hacemos un corte, queda más información. Ya venimos.